¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 11 con 51. Es viernes y el noticiero lo sabe. Si no, fíjense los labiales de mi compañera. Por los labios. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y también para la teleaudiencia. Messi también lo sabe. Hoy se casa. Hoy hay fiesta un viernes. ¿Y va a venir o no, Shakira? Ya está, ya llegó Shakira. ¿Y no era que hubo ahí una suerte de...? Supuestamente ellas no se llevaban bien, las esposas. Shakira y la esposa de... Claro, porque la que va a casarse con Messi es muy amiga de la anterior novia de Piqué. Tenés la presidita. Vamos a ampliar esos detalles más adelante. Ahora vamos a hablar de un libro sumamente interesante que presenta el oro de las residentas. ¿De qué se trata? Aquí los dedos a darles. El saqueo de los documentos se produce en el año 69, 1869. Y parte de esa documentación, como dije anteriormente, es una documentación que fue a Brasil. Esa historia que nos da los documentos por su estado de conservación, o sea, esos datos que nos brindan, nos llevan a concluir que, bueno, que tuvieron un mal pasar en ese momento. Este libro, concluido ya, consignando todos los detalles, ¿verdad? Se le pide para entregarle al propio mariscal presidente, Francisco Solano López. Al desarrollo de esta primera información, delincuencia sin límites, una joven fue acuchillada por un malviviente que le despojó, como casi siempre ocurre, de su celular. Eliana Maricel, villamayor de 21 años de edad, escuchaba música en su auricular mientras caminaba por la calle Carlos Centurión, casi avenida Fernando de la Mora, del barrio Vista Alegre. Eran las 17.30 aproximadamente. En un momento dado, siente un cuchillo acercarse a su cuello e instintivamente levanta la mano atajando el arma blanca para protegerse, produciéndose un corte en los dedos. Luego, un forcejeo y el delincuente le hundió el cuchillo en la parte lateral del abdomen para huir con sus pertenencias. Una patrullera de la séptima metropolitana estaba cerca, socorrieron a la víctima y luego, tras perseguir al asaltante, lo detuvieron a unos metros del sitio tras oponer resistencia. Tuvo mucho sangrado, pero se está manejando la situación. ¿Ella está estable? Está estable, está estable. ¿Felizmente, digamos? Felizmente, sí, porque... ¿Ella tiene lesiones dónde? Aproximadamente a la altura del estómago, por otra parte. Sí, la parte abdominal. ¿En la mano? Sí, también la mano. Porque le agarró el cuello, puso la mano, entonces le cortó una parte del dedo y las tocaban al costado. El comisario Irala, titular de la séptima, destacó la rápida acción de los subordinados a su cargo, quienes llegaron prestos para apoyar a la joven y detener al victimario. Se pudo lograr intervenir un hecho en forma flagrante en el momento en que los patrulleros estaban realizando su trabajo de preventivo sobre la avenida Fernando de la Mora, en que divisaron el forcejeo y el pedido de auxilio de esta víctima. que al llegar en el lugar, el autor, el supuesto autor, se dio a la fuga y los dos patrulleros auxiliaron a la víctima y después lo siguieron al autor, que a unos 50, 60 metros lograron dar alcance al mismo y su aprehensión. ¿Y una persona que salió recientemente, te ha mantenido de prisión? De acuerdo a las informaciones que tenemos, en base a los documentos que se nos proporcionaba hasta el momento, él fue dado en libertad en mayo. Ah, en mayo. Sí. El peligroso sujeto se trata de Melanio Julián Cabral, de 21 años de edad, quien en mayo pasado salió en libertad del penal de Tacumbú. El argumento esgrimido por él mismo para cometer este violento hecho fue bastante inconsistente y difícilmente le sirva en el ámbito judicial. ¿Cuánto comienza? Tranquilo, señor. Tranquilo. Sí, señor. ¿Tenés de duda, yo te voy a ir a ver por otro punto de aguasar? ¿Una vez ya? ¿Yo allí vende, mamá? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, maté, calula? La nante iba, ahí la nante, la llanaba, comisario. ¿Vale? La llanaba, ahí o la llanaba, se derro. ¿Vale, copa de pollo? ¿Casi ahora tiene ni celular a tu proyecto? La llanaba, ni sentía, yo la llanaba, en cuanto a la llanaba, vamos. La llanaba, se sube el corte, va a pindar la llanaba. ¿De ser corte? No, pa, no, pa, no, pa, no. ¿Dónde es calcular la pisa? ¿Qué es lo que se trata de ese problema? Pues, venga, es un problema. ¿De la llanaba, sí? ¿Por qué un día tú me vas a ir a ir a subir su vez? Sí, señor. Adiós. Así las cosas, este joven tiene todas las condiciones de pasar nuevamente a ser un poblador del penal de Tacumbo Triste y lamentable, sobre todo desde cualquier punto de vista, lo que ocurrió en el hospital de Salto del Guairá Llegó una beba recién nacida con graves rastros de desnutrición y además otras complicaciones La madre tendría solamente 14 años y el padre 31 Con múltiples afecciones, incluyendo una cardiopatía congénita y una severa desnutrición No soportó el grave cuadro respiratorio y murió A pesar del esfuerzo de los médicos del hospital regional de Salto del Guairá Con seis meses, tenía el peso de una recién nacida, solo tres kilos y medio Su precoz madre, una niña de 14 años, quien convivía con un hombre de 31, padre de la criatura Esta, desde que nació en Ciudad del Este, nunca más tuvo un control pediátrico La causa directa de enriquecimiento fue un paro cardiorrespiratorio El paciente tenía otros diagnósticos de base que colaboraron, digamos, para la muerte Era un pacientito que vino por un cuadro respiratorio Un cuadro respiratorio agudo, toro, secreción de 48 horas de evolución Una neumonía con un síndrome bronquial obstructivo de moderado a severo Un pacientito con una cardiopatía congénita, sin estudio, sin tratamiento Y una desnutrición severa grave Esos son los diagnósticos de base Un riesgo social importante también que en pediatría se da por falta de cuidado al deber de los padres Una madre menor de edad también, pero el padre no El paciente ingresó, desde el ingreso estuvo grave, delicado Las autoridades médicas del hospital denunciaron el caso a la Fiscalía Zonal de Salto del Guairá Lamentaron que los padres provenientes de Catueté Hayan expuesto a la criatura al abandono y absoluta falta de atención Era piel y hueso, señalaron consternados Para que no sigan ocurriendo estas clases de abuso Dentro de todo es una forma de maltrato El hecho de que el niño no haya sido llevado nunca a un control Ni siquiera a un seguimiento y ya se lo haya dicho Que no tenga sus vacunas, que sea un desnutricio severo Eso implica un maltrato a la niñez Entonces para que estos casos ya no se sigan repitiendo Nosotros hicimos la denuncia pertinente Por disposición fiscal fue detenido el padre de la criatura Lorenzo Duarte De 31 años, quien se había presentado al hospital En el hospital hemos encontrado a una menor de 14 años Madre de una bebé de 6 meses Que está internado por un cuadro de deshidratación Y alrededor del mediodía se apersonó en ese lugar Esta persona, Lorenzo Duarte Alegando ser el padre de la beba Y pareja sentimental de esta menor de 14 años Entonces por disposición fiscal Se procedió a la aprehensión del mismo Y el traslado hasta esta dependencia El hombre contó a los intervinientes Que hace tiempo había conocido a la niña Que estaba en situación de calle en Asunción La negra que la conoció hace bastante tiempo Ya en la ciudad de Asunción Esta menor estaba Digamos fuera de su hogar Hace bastante tiempo No sabe nada de los familiares de la menor Le trasladó hasta la localidad de Catuete Donde estaba viviendo con ella actualmente Este caso desnuda una cruda realidad de nuestro país Donde una criatura recién nacida No tuvo la oportunidad de seguir viviendo Una niña madre que por dicha situación No estaba en condiciones de sobrellevar La difícil situación Y un hombre que en este caso Tiene la mayor carga de responsabilidad Recae el plazo El término para habilitar vehículos En los municipios del interior Vamos hasta el departamento central limpio ¿Cuáles son las últimas novedades? Jesús con vos Buenas tardes Buenas tardes Roberto Y así mismo como cada año La gente acude masivamente El último día Para renovar justamente la habilitación Y estamos aquí en la ciudad de Limpio Con el director de tránsito Para conocer justamente El movimiento que se generaba Ya días anteriores ¿Tenían esta cantidad? ¿O la gente decidió volcarse masivamente hoy? En realidad Toda esta semana Desde el lunes Empezamos con Esta cantidad de personas Nosotros ciertamente De la municipalidad Desde el 15 de junio Extendimos el horario Porque el horario normal Es de 7 a 1 Y desde el 15 Justamente por decisión de la intendencia Hemos decidido ampliar El horario de atención Que ahora se extiende De 7 a 5 de la tarde No obstante En esa primera semana Hubo poca afluencia de gente Así como está diciendo La gente parece que espera Siempre a última hora Para acudir Y regularizar su documentación Pero estamos tratando De satisfacer Todas las necesidades De los contribuyentes ¿Hoy hasta qué hora atienden? Hasta las 5 Y después atendemos Toda la gente que está en la fila Generalmente el procedimiento es Las 5 se cierran los portones Pero le damos entrada A todas las personas Que están afuera Y a partir de ahí empezamos a atender Hasta que se termine La última persona Es decir Todos los que permanecen En la fila Y llegan Digamos Hasta las 5 Van a poder ingresar A realizar sus habilitaciones Sin ningún inconveniente Le acomodamos acá Dentro del predio Y van corriéndose la fila Otra vez De acuerdo al orden Que le va tocando ¿Algún tipo de Digamos Nervio O digamos Algún tipo de Situación Que se genera también O no todavía Siempre hay Pero el problema Es la impaciencia de la gente De repente nosotros O sea la gente No quiere asumir Su propia responsabilidad Nosotros no podemos entrar En la necesidad De los contribuyentes No podemos saber Si tenían el dinero O no tenían el dinero Pero de una u otra manera Todo el mundo sabe Que este es el vencimiento Y que su obligación Es regularizar su papel ¿Verdad? Pero hasta ahora No tuvimos ningún inconveniente Vamos a ingresar un poquito Para ver director Perfecto ¿Cómo hacen también Para evitar La presencia de gestores Que muchas veces Quieren acelerar el proceso? No Todas las atenciones Que se están haciendo Ahora mismo Se están haciendo en ventanillas En ventanillas Entonces los fieles testigos De eso son los mismos Contribuyentes ¿Verdad? Ellos están dentro Del predio de la institución Entonces ellos Prácticamente se encargan De ser los vigilantes De que El actuar de los gestores ¿Verdad? Se le atiende a cada uno En el orden en que están En la fila En ese sentido No tenemos ningún inconveniente Ya El costo de esta renovación Digamos depende De varias cuestiones Sí En realidad está establecido En la ley 135 Para 91 El porcentaje Que se cobra Sobre el valor Aforo de los vehículos Pero eso va Variando de acuerdo Al modelo Y a La marca del vehículo ¿Cuánto tarda Más o menos hoy Un contribuyente En formar la fila Y llegar a esta ventanilla? Por decirte Nosotros Las primeras personas Que llegaron Hoy temprano Estuvieron Creo que las 6 de la mañana Repartimos 200 números Y esas personas A las 10 de la mañana Se fueron los 200 4 horas más o menos De espera No Pero se habilitaron Los portones Se habilitan a las 7 En 3 horas más o menos Es el circuito Que nosotros estamos Pretendiendo que se cumpla Para que la gente Que está en el último lugar Y le toca en el En el número 200 250 Sepa más o menos El horario estimativo En que se va a retirar Muchas gracias director Dale Y ustedes como pueden observar La fila es inmensa aquí En el municipio De Limpio En donde los contribuyentes Como dije anteriormente Decidieron venir El último día El día en que vence En realidad La habilitación Para renovar Este documento Para transitar Por los municipios Compañeros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes El placer de compartir Con ustedes No se olviden De enviarnos Las denuncias A través del 0985-30300 El espacio de la gente Y comenzamos Con esto que ocurrió En una unidad Del transporte Ustedes van a ver Que estos conflictos Estos inconvenientes Se producen En el transporte público Este es el colectivo Que realiza El trayecto Asunción Puerto Elsa Puerto Elsa Asunción Y dos pasajeros Se tomaron a golpe El espacio de la gente Y dos pasajeros No, no, no. 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 Las personas contó que la actuación de la policía fue rápida, lo que ayudó a la aprehensión de los jóvenes. Yo pedí apoyo a la comisaría de las carmelitas y conjuntamente con ellos respondieron rápido y mediante que fue bastante rápido accedieron, ahí se les pudo aprender a los dos. Rápido acudieron. ¿Antes llegaron ellos? Antes llegaron, antes. Pero nosotros les pasamos todos los datos, entonces rápido ellos pudieron aprenderles a estos delincuentes. Los aprendidos por su parte admitieron haber cometido el hurto, alegando que fue por necesidad. ¿Por necesidad? Pero hay que ir. ¿Te mandaste alguna cosa? ¿No? ¿Por necesidad? ¿Por necesidad? ¿Eh? ¿Por necesidad? ¿Es cuando hay familia para mantenerlo? Correcto, correcto. ¿Es cuando hay familia para mantenerlo? Sí, sí. ¿Puedes decirle que tú hablas de mantenerlo? No. ¿Es que hay socios, hay gente, hay familia, hay vecinos, no hay nada? No, no, no. Yo no lo he hecho. ¿Qué me ayudó? ¿Eh? No lo tengo trabajo. Le digo a la trabajadora, lo tengo que hacer. A lo mismo, cuando ya puedo. Finalmente, los aprendidos fueron derivados al calabozo en la jefatura de policía. Del plano tribunalicio, un tribunal de sentencia dispuso la reconstrucción del crimen de Verónica Gariazú El hecho de sangre ocurrió en octubre del año 2014 El último recorrido de Verónica Gariazú asesinada en su vehículo aquel 14 de octubre del año 2014 fue reconstruido en el marco del juicio oral y público a los principales acusados del crimen su amiga y ex compañera de trabajo Ninfa Morales y el guardia de seguridad Juan Carlos Vergara El tribunal de sentencia dispuso este procedimiento a solicitud de la fiscalía y el objetivo es determinar el tiempo de traslado hasta el lugar en donde se halló el cuerpo de la mujer Además se tomó en cada sitio el relato de los testigos Que el tribunal pueda ver el lugar donde se encontró el vehículo Conocer las distancias, los lugares, poder ver in situ esas cosas que son para nosotros primordiales en este sentido Porque todo fue muy cerca, como se pudieron haber dado cuenta ¿El testimonio no testigo y ninguno ha variado? No, ninguno, todos se han mantenido, sí Se habla de un crimen presuntamente apasionado Y según toda la producción de las pruebas testificales Tanto como la extracción de teléfono, de los mensajes de WhatsApp, de los teléfonos celulares Podríamos decir eso Para la defensa de Ninfa Morales quedará comprobado en el juicio Que el cruce de llamadas ubica a su cliente en el barrio Macaí El día y la hora en que se produjo el hecho Y que es prácticamente imposible que haya completado el circuito del crimen en poco más de 13 minutos Mi defendida estuvo en Macaí, IPS, las 16 y 40 minutos Marca la antena según los estudios periciales que se realizaron Y ella estuvo las 16 y 53 en la casa de la señora Felicia González Es decir, en 13 minutos llegó ahí Entonces con eso esta defensa demuestra que es imposible que ella en 13 minutos de IPS Macaí Haya ido hasta Ruyoñú, haya asesinado a la víctima Haya juntado todas las cosas, guardado una bolsa, limpiado el lugar porque no quedó ninguna evidencia Y se haya constituido la casa de Felicia En 13 minutos es imposible hacer eso Por eso es que esta defensa insistió en hacer ese recorrido De manera a demostrar que es imposible poder hacer todo lo que se hizo en 13 minutos Hoy se hizo el cálculo, nosotros hicimos el cálculo de Macaí, IPS Hasta la casa de Ninfa, 8 minutos de la casa de Ninfa hasta Ruyoñú 8 minutos son 16 minutos Y de Ruyoñú a la casa de Felicia Que queda más o menos 20 cuadras, la misma, ella manifestó, dijo queda lejos Se haría más o menos en 10 minutos Si bien la Fiscalía solicitará los años de prisión durante la presentación de los alegatos finales Adelanta que solicitará la pena máxima tanto para la acusada como para el presunto cómplice Vendedores informales de la zona de San Lorenzo En el centro de esta ciudad Los mismos alegan tener derecho al trabajo Esto tras un desalojo ocurrido el día de ayer Mi puesto hace 20 años que trabajo ahí Y ahora me viene y dice salgan, 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 fuera de su casa Sin aviso, sin aviso nos sacó todo ayer Ayer nosotros ya estábamos vendiendo nuestra mercadería Tenemos busos de 10 mil, 5 mil en la calle Nosotros hacemos así Compramos tela un metro, dos metros y hacemos para vender Y viene y nos saca toda la mesa sin aviso Claro que sí señor, es el pan de cada día de mi hogar Por otra parte los ciudadanos sanlorenzanos Exigen de que se recuperen los espacios públicos utilizados por los vendedores informales Pero a la vez también piden a la municipalidad que den alguna salida A estas personas que vienen trabajando desde hace décadas en este lugar Yo opino que se debe despejar Se debe despejar Se debe despejar, no se puede caminar Cuántos accidentes ya ocurrieron acá Porque no se puede caminar en la vereda Por lo menos una de las veredas Viste que son todos puercos también por un lado Estas personas no tiran Para mí que está muy bien Sucia Sucia, porque demasiado feo está Así la cuestión Espacio No hay ni para ahí Tenemos mucho riego Y a lo mejor con uno puede ser que tenga más educación también a la vez La verdad que está bien, verdad que Se saló Sí, sí Pero que se le reubique Que se le dé una salida también a ellos Que no se le deje sin traba Sí, claro que sí Porque se merecen también ellos Claro Los manifestantes anuncian de que seguirán con las medidas de protestas En caso de que no se den soluciones o respuestas inmediatas Por parte de la municipalidad de San Lorenzo A todos sus pedidos Sigue el impase del inconveniente en el Colegio Saturio Ríos de San Lorenzo Jorge Escurra con mayores detalles Adelante, buenas tardes Buenas tardes Roberto, Mercedes y a toda la teleaudiencia Y es así, nosotros seguimos aquí en la zona de San Lorenzo Específicamente frente mismo al Centro Regional de Educación Saturio Ríos Donde los alumnos aún se encuentran encerrados en el predio de la institución educativa El día de ayer se reunieron aproximadamente a las 15 horas Con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias Pero hasta el momento no se ha levantado esta medida Debido a que hay varios puntos que aún están inconclusos Según lo que decían algunos integrantes del Centro de Estudiantes Vemos justamente que están ahora Están conversando alumnos que son parte del Centro de Estudiantes Se puede conversar con la presidenta del Centro de Estudiantes Están en reunión ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Ustedes van a levantar o no el día de hoy esta medida? Vamos, tenemos que debatirlo con los compañeros Pero posiblemente no ¿Van a pasar el fin de semana nuevamente aquí en el predio? Posiblemente sí ¿Por qué no se está llegando justamente a un acuerdo Con los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias? ¿Cuál es la problemática en sí que se tiene? Porque no nos convencen los puntos Y no son concretos También ustedes reclaman papeles Según había escuchado Firmas, documentos respaldatorios Con relación a los compromisos que ellos están asumiendo Que asumieron el día de ayer en esta reunión Sí, lo que nosotros pedimos es cartas de compromiso Donde avalen eso Porque la palabra se la lleva el viento a veces Y nosotros queremos cartas de compromiso ¿Qué dicen los padres con relación a esta situación? Ya son cinco días Están encerrados Pasan día y noche aquí ¿Qué dicen ellos? Y como siempre Esta es la parte que nos apoya Y la parte que no nos apoya Como pueden ver Hay padres que siempre vienen acá Y están nosotros afuera Y también De vez en cuando Vienen algunos padres Y nos presentan sus inquietudes Pero Nos presentan sus inquietudes Pero nosotros siempre Le aclaramos Y hablamos ¿Y cuánto alimentación y todo eso? ¿Cómo están ustedes? Y gracias a Dios estamos bien Porque recibimos donaciones Aparte de los padres También hay compañeros De otras instituciones Que se solidarizan con nosotros Y nos traen también Algunas donaciones Y también alumnos mismos En que no No se pueden quedar ¿Verdad? No pueden No tienen permiso Sus padres para quedarse Pero sí apoyan Y nos traen ¿Qué manifestaron las personas De la Defensoría del Pueblo Que llegaron el día de hoy A tempranas horas? Lo que manifestó Es que Nos apoyan netamente Que Vino a decir que Vino Vino más que nada Para hablarnos Y hacernos conocer De que No nos pueden imputar Por esto Porque nosotros Estamos haciendo Una manifestación pacífica Y al salir acá Dio una declaración A la prensa A la gente que estaba Dijo Dio un mensaje Para la Fiscalía Para las policías Que no No nos pueden tocar Y no nos pueden Imputar Porque también Estamos recibiendo Fuertes amenazas Y De parte ¿Amenazas de parte de quién? De parte de la policía Y la Fiscalía también Muchas gracias Y bueno Hasta la situación Ellos siguen Encerrados en el periodo De la institución educativa Hablamos del Centro Regional De Educación Saturio Ríos Esto inició El domingo pasado En horas de la noche Cuando un grupo De aproximadamente 25 alumnos Tomaron la institución A esto se sumaron Aproximadamente 40 a 50 alumnos Más que siguen adentro También hay alumnos Fuera de la institución A estas horas Por lo menos Está bastante despejado Aquí la zona Pero no manifestaban De que ellos Están preocupados También específicamente Alumnos del tercer año De la media Que deberían de estar Realizando sus proyectos De área Que suman puntos Justamente para que puedan Culminar Sus estudios La preocupación Por parte de cierto Sector del alumnado Y también de cierto Sector de los padres Como bien lo dijo Una de las alumnas Que siguen dentro Del predio Del colegio Saturio Ríos De la ciudad De San Lorenzo Por lo menos Hasta el momento No se avizoran Soluciones Pese a la mesa De diálogo Y a la conversación Que se mantuvo El día de ayer Con representantes Del Ministerio De Educación Y Ciencias Dale Jorge Gracias Hasta otro momento Cambiemos de tema Mercedes Siempre escuchamos Hablar de las residentas Pero que tanto Se sabe acerca De estas emblemáticas Mujeres En nuestra rica historia Paraguaya Bueno ahora se va a poder Acceder con muchísima facilidad A estos datos A este testimonio Literal En donde se registraron El nombre El apellido Y mayores datos De las personas De las mujeres encargadas De donar sus joyas Para que se puedan solventar Los gastos De la guerra De la triple alianza Aquí los detalles De esta importante donación Los años de guerra Grande en nuestro país Siguen ocultando misterios Sobre todo debido Al saqueo Que sufrió nuestra capital A principios De 1869 Cuando las fuerzas Brasileñas En la guerra De la triple alianza Ocuparon asunción Y se apoderaron De gran parte Del acervo histórico Y cultural De nuestro país Hoy Luego de transcurrir Alrededor de 150 años De aquella época Hombres y mujeres Se encuentran abocados En la conservación De nuestros archivos Nacionales El saqueo de los documentos Se produce en el año 69 En 1869 Y parte de esa documentación Como dije anteriormente Una documentación Que fue a Brasil Otra documentación O sea, gran parte Que quedó aquí Quedó plenamente abandonada O sea, justamente Uno al revisar Nuestros fondos Puede ver Muchas veces El maltrato Que reciben esos documentos Por El abandono De ese momento O sea, esa historia Que nos da los documentos Por su estado de conservación O sea, esos datos Que nos brindan Nos llevan a concluir Que bueno Que tuvieron un mal pasar En ese momento En 1867 Las mujeres más destacadas De nuestra capital Se reunieron En la primera asamblea De mujeres de América En donde decidieron Ofrecer las joyas Que poseían Para solventar Los gastos de guerra Un gesto Que también acompañaron Las mujeres De los distritos Del interior Del país La intención Digamos Parte de un grupo De mujeres Podríamos decir De unas Mujeres destacadas De Asunción Que plantea El 24 de febrero De 1867 Realizar una asamblea Del bello sexo nacional Así mismo Era denominado Y lo que se produce ahí Es Se lanza la idea De la entrega De la donación De joyas Y al mismo tiempo También Se plantea Que se formen Esa misma comisión Que se forma En Asunción También se vaya formando En distintos distritos Y partidos Y pueblos De la república Este apoyo Consistió En un acto Celebrado El 24 de febrero De 1867 En la plaza 14 de mayo A las 7 de la tarde En el encendido Discurso De las mujeres Algunos medios Consideraron De la época Como el semanario Que fue la primera Asamblea de mujeres En América Y Donde una De las resoluciones De esa asamblea Fue Colaborar A la causa Del Paraguay Contra la triple alianza Con sus joyas Y cualquier otro bien Que tenía Pero principalmente Joyas Todo el registro De los nombres De las mujeres Las joyas donadas Y los distritos Fueron apuntados En tres tomos Que quedaron resumidos En el libro de oro Obsequiado al mariscal Francisco Solano López Pero desaparecido Tras la guerra Y que retornó A nuestro país En la década De 1970 Luego Cada comisión Que se generó Que se formó En los partidos Y en los distritos Fue juntando Las joyas Esas joyas Luego se asentaban En un acta Que finalmente Otra vez Venían Y se asentaban En los libros Que tenemos hoy Aquí en el archivo En esos libros Se asentaban El nombre de la persona La cantidad O la cantidad De joyas Que fue donando Y también El lugar El lugar Donde venían Y finalmente Eso según El acta De la asamblea Tendría que terminar En una Tenía que asentarse Todos esos datos Finalmente En el reconocido Libro de oro El libro de oro Propiamente dicho Fue a parar Al Brasil Y fue devuelto En el año 1975 En diciembre De 1975 Tras una Ardua gestión Realizada Por una comisión De historiadoras A cuyo frente Estaba Hidalgo Afuera de SARS Y logran La restitución De este libro Al Estado Paraguayo Como dije En el año 1975 Y a partir De ahí Ese libro Creo que Tuvo una exposición Breve En algunos lugares Y luego fue A parar Directamente Al Palacio de Gobierno Este libro Concluido ya Consignando todos los detalles Se le pide Se le pide Para entregarle Al propio Mariscal Presidente Francisco Solano López El cual no acepta Porque se encuentra Realmente En plena Campaña de guerra En Paso Pucú Y Lo designa Al vicepresidente Sánchez Para recibir Acto que se hace La mañana Del 8 de septiembre De 1867 En el propio Palacio de Gobierno Que aquí está Documentado En este grabado Que tenemos aquí Pero la labor De las mujeres Paraguayas En la contienda Bélica No solo se redujo La donación De joyas Fueron consideradas Como el ejército De retaguardia Colaborando con sus hijos Y esposos En la provisión De alimento Vestimenta y salud Y en ocasiones Empuñando un arma No necesariamente Tenemos que reducir La donación La donación De joyas Y alhajas Como la única Actividad Hecha por la mujer Durante la guerra Contra la triple arianza Existen otros elementos Como lo que significaría El ejército De retaguardia Como lo cita La historiadora Ana Barreto Al referirse A las mujeres Que proveían Al ejército De alimentos De vestimenta Esto forma parte De algo complejo Un gesto más Digamos De patriotismo Las mujeres De un primer momento Como te estaba diciendo Donaron su joya Pero también pidieron Empuñar las armas Lo cual El Marija López No aceptó Pero al final Lo que conocemos Hoy día Como las residentes Fueron sí Que acompañaron A López Pero no Tuvieron Participación activa O sea Bélicamente No pelearon Hasta el día de hoy Existen versiones Dispares Sobre el destino final Que tuvieron Las joyas Donadas Algunos indican Que fueron empleadas Para forjar Una espada Al Marija López Otros que fueron Utilizadas Para la compra De armas Y otra versión Ya casi como leyenda Indica que fueron Enterradas En varias carretas En algún punto Oculto De nuestro territorio Pero independientemente De conocer La disposición De las joyas El verdadero valor Lo contiene El libro de oro Que permanece En el palacio De gobierno Y que sería Trasladado Al archivo nacional Para su restauración Y digitalización Sin duda Es un rico Recorrido Histórico Ahora vayamos Hasta la plaza Uruguaya Escultura Lúdica ¿Cuál es el concepto Angie? Adelante Buenas tardes Hola, hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Y les cuento Que nosotros Nos encontramos Justamente En la plaza Uruguaya Donde ustedes observan En imágenes Aquí atrás Justamente Estas esculturas Lúdicas Que se inauguraron Hay muchísimos niños Que están Justamente ya Disfrutando De estas esculturas Que más bien Sirven como un Parquecito de juegos Para los niños También Para la gente Que quiera justamente También subir Y divertirse Recordar un poquito De esto que es Juegos Justamente De infancia Y también Que contribuye Justamente A mejorar A refaccionar Un poquito También Las plazas En Asunción Ya que Muchas de ellas Están justamente Abandonadas Y para darle Justamente Un toque De diversión De entretenimiento Es que Estas obras Se inauguran Nos encontramos Justamente Con la arquitecta Carla Linares Para que nos comente Acerca de Bueno Esto que es Realmente maravilloso Y es Nuestro proyecto Piloto Del proyecto Arte Lúdico Verde Que tiene como objetivo Traer el arte A las plazas Mezclado con la naturaleza Pero que sean Unas obras de arte Que son parques infantiles O sea que los niños Puedan jugar Con el arte Entonces es una mezcla Que hace que amemos Todo Que amemos la naturaleza Que amemos el arte Y por supuesto Cuidamos todo lo que se ama ¿Verdad? Entonces Es ese proceso educativo Con los chicos Y esta es nuestra Primera experiencia Nuestro proyecto Piloto El año pasado Habíamos traído Con el Juan de Salazar Como ven Niños y grandes Niños y grandes Todos Niños y grandes Habíamos traído Con el Juan de Salazar Al Museo del Prado A la plaza Estuvo en todo el perímetro Las obras del Museo del Prado Que nosotros pensábamos Que era Planteamos como algo familiar Pero creíamos Que era algo Más de adulto Más intelectual Más serio Y se llenaba de niños Y ahora en colaboración Con el creador Justamente de esta obra Gustavo Becker Gustavo Becker Sí Entonces nosotros dijimos Los niños aman el arte O sea fue algo impresionante Hagamos unas obras de arte Que sean parques infantiles Y bueno Gustavo Becker Tenía un proyecto Que él ya había planteado Que se llamaba Para él Marcas en el paisaje Para nosotros Nuestro arte lúdico Y bueno Este es el resultado Como puedes ver Y felices Está lleno de niños En el momento que pusimos Mientras armábamos Teníamos que Poner acá Una cinta roja De no pasar Porque se llenaba de niños Y acá justamente Me estaba escuchando Atentamente Un ratito mami Un ratito ¿Qué te parece Este parquecito de juegos Acá en la plaza? Lindo Sí Bueno Veo que ya estás jugando A fútbol Que te estás divirtiendo Bastante Sí ¿De dónde estás viniendo? De mi casa Ahora me voy a ir A mi escuela A mi escuela Sí Gracias mami Bueno Nos encontramos también Con el creador Justamente de esta obra Es el señor Gustavo Becker El man para que nos comente Un poquito acerca De esta verdadera obra De arte Que conjuga Justamente la diversión Y el entretenimiento También para los más pequeños Sí Totalmente El proyecto De hecho se llama Arte lúdico Lo lúdico Tiene Lo que tiene que ver Con el juego Con la diversión Y con el montón De clientes satisfechos Que vemos acá Yo creo que funciona Tanto grandes como chicos Tanto grandes como chicos Digo Hay algo bastante particular También si Anastasio Me puede seguir Con las imágenes ¿Un arenero? Sí Son básicamente tres Bueno Además de la figura En sí Tiene tres Espacios de utilidad Podríamos llamarle Tienen las hamacas Tiene el tobogán Y tiene un arenero Y aparte Los chicos Pueden repararse Jugar Como tienen Estas cuestiones Para hacer Tipo acrobacia Lo que sea Es para divertirse ¿Qué simbolizan Estas obras? Eso El juego La 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 diversión Y aparte Son Van formando Como hitos En el paisaje Van haciendo marcas Las ciudades Necesitan De De Marcadores En sus espacios públicos Que Que refuercen La identidad Que tiene la ciudad Como tal Muchísimas gracias Gustavo Bueno Y esta es la imagen Justamente que queremos Proyectar De aquí de la plaza Uruguaya Muchos niños Muchos jóvenes Adultos Justamente que Vienen a relajarse Ya es viernes Y bueno Hay que aprovechar Justamente venir Hasta la plaza La plaza uruguaya Para disfrutar De este parque Que en realidad Forma parte De una obra de arte Regresamos con ustedes Además jugar Y aprender Al mismo tiempo Una de las plazas Más lindas Que tiene Asunción Sin duda Y que mucho mejoró Desde que se encercó El lugar Tiene internet Y el concepto es ese Entonces O sea que Está el busto La estatua Como quieras Pero por sobre todo Uno juega Y aprende De paso Muy linda actividad Sobre todo Para compartir en familia Un fin de semana Bueno vamos a cambiar De tema Hablemos del vestuario De nosotras De las mujeres Que tenemos muchas veces Una prenda muy femenina Estamos hablando De la falda Aquella que tiene el corte Tubo Bien pegadita al cuerpo Te puede favorecer Y mucho Con que combinas Aquí los detalles Y como están pasando Este mediodía Ya cerquita del fin de semana Para disfrutar Con la familia Y por supuesto Hoy como todos los viernes Acá en IDM Te voy a dar Unos consejitos de moda Te voy a mostrar Que se está usando Y para eso Obviamente Estamos instalados En Nueva Americana Esta tienda grandísima Con muchísimas cosas Y novedades Para que vos Cada vez Luzcas Más linda Y hoy tenemos Un tema Que seguro Que te va a interesar Porque tiene que ver Con una prenda Básica Si las hay Femenina Si las hay Y te estoy hablando De la falda Lápiz o tubo Indispensable En todo el guardarropa Femenino Pero te voy a dar Opciones Más clásicas A las que estás Acostumbrada a ver Y también Opciones Más jugadas Para que empieces A lucir nuevamente Esa falda ¿Qué te parece? Una de las propuestas Las trae Yanny De la agencia De Paola Germán De modelos Y su escuela De moda Fijate lo que elegí Para Yanny Te dije Obviamente Algo más clásico Que también Se está usando muchísimo La blusa Con lazo Muy femenina Pero sexy A la vez Esta blusa Blanca La que seguro También tenés Porque forma parte Del guardarropa Básico Con el famoso Lazo Que se está usando Ahora En este caso Con un moño Femenino Lindo Sexy Y obviamente Nuestra falda Un total look Muy femenino Muy ejecutivo También Y que es Una idea Que podés tener Para volver a usar Esta falda Si te gustó Esta opción Fijate En esta otra opción Que elegí Para luz También ella De la agencia De Paola Germán Y te trae Esta variante Para la falda Esta es una blusa Hope the shoulder Con los hombros Afuera Muy lindo Con una base negra En un estampado Muy jugado Con colores Bien fuertes Y estridentes Para levantar El invierno Vemos Verdes Amarillos Hojas Flores Una blusa Muy canchera Que por supuesto Está acompañada De esta falda Lápiz Te gusta esta opción Quédate ahí Porque tengo Dos más Y luego Las opciones Como más clásicas Obviamente Te prometí Opciones Más jugadas Para nuestra falda Lápiz Y para eso La convoco A Yanny Que tiene como Primer propuesta Para esto Más casual Esto Fíjate Una camisa De jean También una prenda Que se está usando Muchísimo Y que rompe Cualquier cosa Que sea Muy estructurada Muy canchera Esta apuesta Con el escote Bien pronunciado Un choker Que también Viene bien Para darle Ese toque Como más casual Y obviamente Esto acompañamos De la falda Fíjate Un total look Más agresivo Más lindo Más casual Y que obviamente Esperemos que te haya gustado Y yo te hablé De algo muy jugado Y para eso La convoco A luz Que ella tiene Algo bastante jugado Que podés usar A la noche Para ella elegí La lencería Se viene mucho Mucho Todo lo que sea Lencería Para usar En el diario Vivir En este caso Vamos a optar Por una opción Para algo A la noche Algún festejo Algún acontecimiento Ella tiene Un subtiel de encaje En negro Y para complementar Tiene una chaqueta Corta Gris Que esto le da Como mucho más Seriedad Y solemnidad A este conjunto Me gustó Ponerle un choker Emplateado Algo que también Le dé como algo Más de distinción Y por supuesto Nuestra falda Lápiz negra ¿Qué te parece? ¿Te gustaron Estas opciones? Vamos terminando Así nuestro espacio Moda y tendencias Yo te espero El próximo viernes Para que nos acompañes Nuevamente Y sí Agradezco Por supuesto A Nueva Americana Por las hermosas Prendas Que nos ha dado También agradezco A Aguada Esta tienda Maravillosa Que me viste En el Shopping del Sol Y también Obviamente A Pau Germán Con su agencia Y escuela De modelos A ustedes Los vuelvo a ver La próxima semana Buen fin de semana Hola, buenas tardes Para el próximo 18 de julio Está prevista Está prevista la audiencia Preliminar Para los ex agentes De la Senat Acusados Por este incidente En que perdió la vida En junio del año 2016 En Nueva Italia La pequeña Vivi En la ocasión También habían herido Al tío En este caso El señor Alexandro Sanotti Cavazzoni En un incidente Fallido operativo De la Senat Que se realizó En un cañaveral En esa zona Del departamento central Son casi una decena Los acusados Para quienes Se pide que la causa Sea elevada A juicio oral y público Se requiere también La desvinculación De dos procesados La audiencia preliminar Se va a tramitar Ante el juez De J. Augusto Saldívar Leonardo Ledesma Repito Esto va a ser El próximo 18 de julio En Bucú Importantes pérdidas Ha sufrido también El ganado A raíz De las últimas Grandes lluvias Alrededor de 50 mil Cabezas de ganado Se perdieron En el departamento De Niembucú Como consecuencia De las inundaciones Esto reportó El propio presidente De la regional De la ARP Guillermo Sisul Este número Lo conforman Animales muertos También animales Vendidos A menor precio Y los trasladados A otros departamentos Para su resguardo En lo que tiene que ver Con la mortandad De los animales Se registraron 3 mil muertes De vacunos Según el reporte El ato ganadero De Niembucú Está en unos 400 mil Cabezas Actualmente La información Nuevamente Del ámbito judicial Altas condenas Para involucrados En un violento crimen La Cámara de Apelaciones Confirmó Las condenas impuestas A los acusados Por el homicidio De la empresaria Sonia Dutrelo Recordamos que ella Fue ultimada En su propia oficina En junio del año 2014 Nuestra capital Los condenados Por homicidio Doloso agravado Con fines de lucro Y robo Son Celia Maidana Secretaria de la víctima En su momento Sentenciada a 29 años Al igual que Para el autor material Gustavo Isfran Igualmente Se ratificó Las penas Para los otros Responsables De este crimen Reconversión Del puerto De Asunción Un ambicioso plan Que está En sus inicios No obstante Se trata De edificios públicos Que se construirán En un predio De casi Tres hectáreas En el puerto Capitalino Como parte De un plan De reconversión El consorcio Local TDI Se encargará De los trabajos Se realizó La adjudicación Por un monto De 87 millones De dólares Las torres Que serán erigidas Albergarán Principalmente A dependencias Del MOPC La subsecretaría De tributación La cenabitat Y también Cancillería Y el ministerio De educación Así como El ministerio Del trabajo En una primera Etapa Informe de gestión Del ámbito presidencial Mañana sábado 1 de julio Esto se va a realizar El presidente De la república Horacio Cartes Va a presentar Su informe anual De gestión Ante el congreso Nacional Con ciertas ausencias De opositores Y disidentes Según se anuncia La sesión Está convocada Para las 9 horas Cartes deberá Detallar los trabajos De su administración En el último año Y también los planes Para el futuro Esta media mañana También se concretó El cambio De la mesa directiva En la Cámara De Diputados Donde asumió El colorado Pedro Aliana En reemplazo Del hoy disidente Hugo Velásquez 13 con 22 De mi parte Es todo Buenas tardes Gracias Silvio Feliz fin de semana Recuperamos el contacto Con Juan Cáceres Troche Está en Luque Caso Verónica Gariazú Juzgamiento oral Y público Adelante Con mayores detalles Tribunalicios Buenas tardes ¿Cómo están? Efectivamente Bueno aquí en Luque Continúa el juicio Oral por el caso Verónica Gariazú Esta funcionaria judicial Que fue encontrada Sin vida En octubre del año 2014 Hoy declaró Ninfa Morales La acusada en este caso Por el Ministerio Público De ser la presunta Autora de este asesinato Ella se declara Inocente Dijo que no tuvo Ningún tipo de participación En este caso Y vincula A los responsables Con un equipo político Vinculado a la justicia Vamos a escuchar Lo que decía En su declaración Tengo pruebas Y voy a dar nombres De una persona De un abogado Que estuvo en el despacho De la fiscal Azuji Figueredo En el momento En que ella recibió Una llamada Del doctor Rodrigo Daniel Blanco Amarilla En donde le daba Instrucciones De que a mí Se me tenía que condenar Y a él absolver Para que él pueda empezar Su campaña política Y nunca vi Tampoco En la actual Fiscala Tomar el caso Con seriedad Investigarle a todas Las personas Que pudieran estar Involucradas Y reconocer Que raro Es humano Y ella encaminar La investigación Como se debía Haber hecho Desde el principio Por otro lado También está Prestando declaración Juan Carlos Vergara Quien es un guardia De seguridad Que también fue Acusado por la fiscalía Hablamos con La madre De Verónica Garíasú Ella exige justicia Y dice que La fiscalía Cuenta con los elementos Necesarios Para comprobar La culpabilidad De los dos acusados Ya se presentaron Todas las pruebas Todas las declaraciones Ayer hicimos el circuito Que posiblemente Hicieron ese día Y a mí no me cabe duda Esta ninfa morales Está muy complicada Quiero aprovechar Este momento Para dar Una explicación Realmente Ellos Le dan El tinte pasional Por lo siguiente Esta chica Ninfa morales Estaba Totalmente Obsesionada Y apasionada Por mi hija María Verónica Y que es lo que Produjo Este Este Final Que mi hija La rechazó Ambos acusados Se encuentran En la cárcel Desde hace Dos años Y seis meses Este juicio Real continúa Ya declararon 95 testigos Una gran cantidad De personas Para dilucidar Este grave caso Ocurrido En el año 2014 Volvemos Volvemos Con ustedes El tinte pasional Ocurrido El tinte pasional Ocurrido El tinte pasional El tinte pasional Gracias por ver el video.